Buen día a todos, cociné unas calabazas con piloncillo, aquí ya tengo las calabazas, son de esas pequeñitas que ya los lavé y bueno, les saqué la semilla, si a ustedes les gusta cocinar un poco de la semilla también está bien, porque bueno, las semillas cocinadas también saben muy rico y los corté en pedazos medianos. Puse la calabaza en una olla y le puse agua suficiente, bueno el agua no tiene que cubrir la calabaza, sino a la mitad de la cantidad que es la calabaza o también depende de cuán jugosas a ustedes les gusta la calabaza, le puse dos trocitos de canela, un pedazo de panela o piloncillo o también le pueden poner azúcar morena si a ustedes no les gusta el piloncillo y dejar que hierva hasta que se cocine la calabaza. Ya empezó a hervir la calabaza y va a llevar aproximadamente de 20 minutos a 30 minutos, todo depende de la calabaza, de lo macizos que están y bueno pues miren ya se cocinó, hirvió como 25 minutos, quedó muy bien con el agüita suficiente y bueno me serví un poquito de calabaza y comerlo así nada más, sin leche, sin ningún otro ingrediente, saludos a todos.